¿Qué es la empresa con más dinero del mundo? Si fuera así como me lo estás diciendo no me hubieran vuelto a hacer una llamada Entonces estamos en eso, estamos de no quiera floja Ya cada semana han hecho una propuesta diferente Si te puedo decir que la semana pasada fue prácticamente o ya lo más cercano a lo que yo pedí Entonces solamente hay que esperar a que yo tomo la decisión de irme o no Porque si te lo adelanto, si ya me dieron la propuesta Yo creo que ayer me hablé con el jefe pero fue una plática en la que había mucha fricción Había mucha fricción en el aire Por todo lo que hubiera platicado, por todas las publicaciones que hicieron Y que pusieron lo que hicieron Vieron algo en internet, lo pusieron en la revista Entonces la plática ayer fue un poquito dura Con el ambiente un poquito tenso entre los dos Entonces yo creo que la próxima semana me quedaron hablando de esta situación Yo no me puedo desear, a mi no me voy a deslumbrar, a mi no me voy a deslumbrar A mi lo que yo soy un deportivo profesional y aquí en el profesionalismo es para ganar Entonces yo estoy en el esterilidad, en el puestado, en el país ¿Señor, si hay alguien que tiene cualidad de discapacidad para estar allá y triunfar? Muchísimas gracias, te lo agradezco y agradezco a todas las personas la atención y la preocupación por lo que va a pasar en mi carrera Pero como te digo, como lo dije hace rato, este es un deporte profesional Aquí estamos para cobrar dinero, no nada más para servir en intervención Entonces, dependiendo de lo que les ofrezcan Sí, de lo que les ofrezcan Este, ya decidiré, ¿no? Ya hasta el momento sigo siendo un elemento del proceso mundial de lucha libre Este, independientemente de lo que pase Porque si yo les dije allá, yo no me voy a ir como dicen por ahí, como las chachas Este, llevándome cosas y sin decir gracias Definitivamente si yo te puedo decir un tiro o no Inmediatamente lo sabrán ustedes Y de la misma forma la empresa Entonces, me ha dado todo el respetro, ten cuidado Gracias, gracias, gracias Bueno, yo aunque no lo crean, es que ya sonadoras Yo dije que mis ganas y corrientes no eran el de tomar mis cosas y irme corriendo Como lo han hecho muchísimos Porque fueron, ya se lo acabo de comentar, hasta gratis No me deslumbra nadie porque yo he estado en las mejores empresas del mismo, siendo cabeza de cartel, encabezando el evento, llenando plazas de más de muchas personas en el mundo, en todo el mundo. Entonces, a mí no me deslumbra, sea WV, sea TNA, para mí, cada empresa tiene calidad, yo voy donde me pague, es así, es así. ¿Cuándo no hay un amigo que se quedó? Bueno, por supuesto, esta es mi casa, México es mi casa, yo creo que no hay nadie más nacionalista o patriota que dos caras y uno, por supuesto, yo no quiero estar en un día, aquí ya me he movido, ya me quieren mover de aquí para otro lado, pero bueno, denme chance a que de verdad lo haga, no me estén moviendo y cambiando y hasta casándome de Estados Unidos hasta que yo lo haga.